Quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones, Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder, también Santuarios Marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés, no te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía. O que tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa, y muere, sin poder entrar. Pero Dios le permite contemplarlo. Y que tal ir al encuentro de nuestra Madre en Londres, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol. Comunícate desde cualquier parte del mundo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, Señor. Gracias. Porque en tu santísima voluntad, haces posible que esta noche y todos los lunes, estemos aquí reunidos en tu nombre y en torno a tu palabra. Nos llamas como verdaderos discípulos. Y tu palabra, la haces correr como un río de vida, que ilumina todo nuestro ser. Que eleva nuestras almas a ti, para adorarte y bendecirte. Para contemplarte y agradecerte. Para alabarte y exaltarte. Y reconocer que tú eres el Señor nuestro Dios. Gracias, amado Jesús, por hacer posible en tu misericordia, que el poder está reunidos en tu nombre, estudiando juntos tu palabra tan provechosa, tan necesaria para nuestra vida diaria y para nuestras misiones y proyectos. Que tu palabra siempre vaya al frente, abriendo camino, abriendo surdo, quitando todo lo que estorba para que se establezca tu reino por medio de la proclamación de tu palabra en el corazón de los hombres. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora abramos nuestra Biblia en el capítulo 5 de la Carta a los Hebreos. Amén. 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 nosotros. Está ahí abogando, pidiendo, suplicando por nuestra salvación para que todos vayamos al cielo. La pregunta es, ¿y tú quieres ir al cielo? ¿Anhelas el cielo? ¿Deseas con todo tu corazón ir al cielo? Con nuestro Padre, con todos los santos, con todos los santos ángeles de Dios. Qué hermoso, con nuestros seres queridos que se nos han adelantado, allá con la Virgen María y San José. Con nuestros ángeles de la guarda, con toda la corte celestial, donde será nuestra morada eterna en Dios para siempre, viviendo la plenitud del amor. ¿Les gusta la idea? Sí. Y si Jesucristo, nuestro eterno y sumo sacerdote, ya entró en el cielo, Él que es la cabeza de la iglesia, si la cabeza ya entró al cielo, por lógica, ¿qué debe entrar? El cuerpo místico de Cristo, la iglesia, que somos todos los bautizados, todos los creyentes, todos los que formamos la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Entonces Jesús, ya entró a la gloria eterna, y espera que todos sus hijos entren a gozar con Él. Ahora escuchemos, capítulo 5. Todo sumo sacerdote de los del Antiguo Testamento, en efecto, es tomado de entre los hombres, y puesto al servicio de Dios, en favor de los hombres. El primer sumo sacerdote, ¿quién fue en el Antiguo Testamento? Aarón, hermano de quién? Hermano de Moisés. Cuando muere Aarón, su hijo, Eleazar. Y así, hasta la época de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era el sumo sacerdote en turno? En la época de nuestro Señor, era Caifás. Y su suegro, era Anás. Y Anás, anteriormente, había sido, también, sumo sacerdote. El sacerdote podía, el sumo sacerdote, podía ser vitalicio, hasta morir. O, cuando llegaban a cierta edad, y se sentían ya cansados, imposibilitados, entonces ellos se retiraban, se reunían. Cuando llegaban, todo el consejo sacerdotal, oraban, y le pedían a Dios, que de entre ellos, eligiera, un nuevo, sumo sacerdote. El sumo sacerdote, era el representante, de todos los sacerdotes. Era el líder, de todos los sacerdotes, en el Antiguo Testamento. Pero, también, el sumo sacerdote, era el representante, del pueblo de Israel. Y el sumo sacerdote, una de sus funciones, era, ofrecer sacrificios, en el Templo de Jerusalén, en el altar de los holocaustos. Había dos turnos, a las nueve de la mañana, y a las tres de la tarde. Eran los dos horarios, donde se ofrecían sacrificios. El sumo sacerdote, antes, de ofrecer corderos, por los pecados del pueblo, primero ofrecía, un sacrificio, por sus propios pecados. Una vez que él ofrecía, sacrificios, por sus propios pecados, seguía ofreciendo, sacrificios, para que el Señor, purificara, al pueblo, de sus maldades, transgresiones, idolatrías, y pecados. ¿Queda claro? Él era el que convocaba, al consejo. Él era el líder, del Sanedrín. Pero, muchos sumos sacerdotes, se fueron corrompiendo. Como el caso de Anás, como el caso de Caifás, ya en la época, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús, va a acabar, con la antigua alianza, y va a establecer, la nueva alianza. El Señor Jesús, va a acabar, con los sumos sacerdotes, del Antiguo Testamento, al ser Él, el nuevo, eterno, y sumo, sacerdote, compasivo, y misericordioso. Y a diferencia, del sumo sacerdote, es Jesús, el que mismo, como Cordero de Dios, en el Calvario, en su pasión, se ofrece al Padre. Él es la víctima, pero también Él es el oferente, ¿qué entienden por esa palabra? Oferente, y víctima. Oferente, el que ofrece, y víctima, lo que se ofrece sobre el altar. En este caso, nuestro Señor Jesús, es el oferente, y Él mismo es la vida. El Cordero de Dios, el Cordero Pascual, que quita y borra, los pecados del mundo. ¿Hay un oferente, más perfecto, y el sexo, el excelso, que nuestro Señor Jesucristo? ¿Hay víctima, más perfecta, y excelsa, que el Cordero de Dios? En el momento, que Jesús en la cruz, en el Calvado, se ofrece al Padre, por nosotros, ¿es necesario, seguir ofreciendo sacrificios? No. ¿Se ocupa, otro nuevo sumo sacerdote? Porque Jesús inaugura, el nuevo sacerdocio, en su persona divina, e instituye, y da a los apóstoles, el sacerdocio, y la potestad, como sacerdotes, para ministrar los sacramentos, el perdón de los pecados, la consagración, en la celebración eucarística, el bautismo, la confirmación, el sacerdote, ahora, es, Cristo mismo, en su iglesia, ministrando los sacramentos, y guiando, como pastores, el pueblo de Dios, toda la iglesia universal. Entonces, el autor, está preocupado, porque, muchas familias judías, ahí, en Israel, los apóstoles, las evangelizaron, y a muchas de esas familias, las pudo haber bautizado, San Juan, a otras de esas familias, San Pedro, Santiago, el mismo San Pablo, Mateo, o San Marcos, o San Lucas, o algún otro apóstol, y algunas otras familias, fueron bautizadas, por los sucesores, de los apóstoles, discípulos, entonces, muchas de estas familias, ya bautizadas, ya cristianas, participaban, de la vida sacramental, de la iglesia, pero, luego, iban al templo, de Jerusalén, a seguir, las directrices, del sumo sacerdote, y a ofrecer, sacrificios, correcto, o incorrecto, correcto, o incorrecto, incorrecto, ¿te parece correcto a ti? ¿de qué? ¿de que fueran a ofrecer, sacrificios al templo? en esa época, yo creo que lo veían ellos, correcto, ya después, obviamente, no, pero, no, por algo así, ¿por qué, muchas de esas familias, todavía, después de que Cristo, ya pagó, y murió, por ellos, en la cruz, iban, a ofrecer, sacrificios? ¿por qué? Porque estaban, totalmente, desubicados, y desorientados, faltos de instrucción, de catequesis, porque al ir a ofrecer ellos, corderos, para purificar sus pecados, están nulificando, el sacrificio de Cristo, ahora, el Señor, ¿a quién dejó al frente de la iglesia? Como su sumo pontífice, como el vicario de Cristo, el Papa, San Pedro Apóstol, y después de Papa, el Papa Sanlino, y luego ya vienen, todos los 267 Papas, a través de la historia, entonces ellos, ¿a quién debían obedecer? ¿a San Pedro, o a Caifás? A San Pedro, a San Pedro, porque ya, ya habían dejado, su religión judía, y ahora habían abrazado, la fe cristiana, y ya estaban, bajo los sacramentos, San Pablo dice, ya no están, bajo el yugo de la ley, sino bajo la gracia, porque Cristo, ya se ofreció, de una vez, para siempre, por nosotros, no nulifiquen, la pasión de Cristo, ya no es necesario, que esté, bajo la guía, del sumo sacerdote, sino bajo la guía, de Jesucristo, y de sus santos apóstoles, ¿queda esto claro? entonces, el autor, de este bello sermón, sacerdotal, está orientando, está exhortando, está adoctrinando, y por eso, empieza a hablar, de lo que hacía, el sumo sacerdote, pero miren, hacia donde se dirige, el sumo sacerdote, el sumo sacerdote, está en grado, de ser comprensivo, con los ignorantes, y los extraviados, ya que él también, está lleno de flaquezas, y pecados, porque es un hombre, elegido, dentro, de los hombres, a causa, de ellas, debe ofrecer, sacrificios, por sus pecados, propios, a la vez, que lo hace, por los pecados, del pueblo, nadie puede recibir, esta dignidad, sino aquel, a quien Dios llama, como ocurrió, en el caso de Aarón, hermano de Moisés, primer, sumo sacerdote, del pueblo de Israel, pero ahora, dice el autor, ya no necesitamos, un sumo sacerdote, del antiguo testamento, porque ya lo tenemos, en la persona de Jesucristo, y un sumo sacerdote, perfecto, sin mancha, ni pecado, que él mismo, es el oferente, y la víctima, agradable, a los ojos de quien, del Padre, del Padre, y por qué, Dios Padre, cuando, los sacerdotes, o el sumo sacerdote, estaba, en los atrios, del templo, de Jerusalén, ofreciendo, en el altar, de los holocaustos, corberos, o reces, o tórtolas, o bichones, que era lo que, estipulaba la ley, y ellos, a las nueve, de la mañana, el primer turno, ofrecían, todos los corderos, para esperar, los pecados, del pueblo, al llegar, el turno, de las tres, de la tarde, volvían a ofrecer, vamos bien, hasta aquí, vení, porque, el Padre Eterno, aceptaba, esos sacrificios, eran válidos, o no eran válidos, o sólo, era un simulacro, o sólo, era pura pantalla, eran válidos, sí o no, sí, uno, porque el Padre Eterno, los instituyó, en el Antiguo Testamento, era mandato divino, sí, y aquí, aquí, se le dio, la primera ordenanza, de ofrecer, sacrificios a Dios, Abraham, no, más atrás, Adán, 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 el primer hombre, nuestro Padre Adán, después del pecado original, él tiene que ofrecer, corderos, para esperar, sus pecados, los de su esposa Eva, y los de sus hijos, cuando sus hijos crecen, Caín y Abel, no dice, Génesis, que sus hijos también, siguiendo el ejemplo, de su Padre, ofrecían a Dios, sacrificios, sí, pero uno de sus hijos, desobedeció, ¿qué había ordenado el Padre, Cordero, sin mancha, ni defecto, y joven, y no se le debía quebrar ningún hueso, y tenía que ser ofrecido, en holocausto, y cuando Abel, ofrecía, el Cordero, ¿qué ocurría? el sacrificio, era agradable, a los ojos, del Padre Eterno, y cuando Caín, ofrecía el sacrificio, ¿era agradable, a los ojos de Dios Padre? No, ¿por qué? Porque desobedeció, el mandato, ¿qué pidió Dios Padre? Un Cordero, ¿por qué un Cordero? Porque el Cordero Pascual, ¿a quién representa? A Jesús, verdadero Cordero Pascual, prefigura de Cristo, ¿y qué le ofrecía a Caín? Lo mejor de sus cosechas, pero el Padre Eterno, que decía, yo no pedí, lo mejor de la cosecha, yo pedí un Cordero, pero su rebeldía, lo hacía ofrecer, lo que él quería, y por eso su sacrificio, no era grato, a los ojos de Dios, tal es así, que su misma maldad, lo llevó a tener celos y envidias, de su hermano Abel, y lo mató, conocemos la historia, y después, todos los patriarcas, antidiluvianos, ofrecían sacrificios, Cordero, después viene el diluvio, cuarenta días, cuarenta noches, baja Noé, cuando el arca se posa, en la montaña de Arará, que existe, en la montaña de Arará, si sabían, donde está, diles doctor, donde está la montaña de Arará, la montaña de Arará, donde se posó el arca de Noé, se encuentra, entre Turquía, y Siria, en la frontera, durante mucho tiempo, pertenecía, a Turquía, antiguamente Asia, provincia romana, pero cuando los sirios, agrandaron el territorio, quedó dentro, del territorio sirio, el monte Arará, y dice el Génesis, que allá en la parte alta, conforme fueron bajando las aguas, del diluvio, universal, el arca se posó, entonces Noé baja, con su esposa, sus tres hijos, Zen, Ca y Jafé, y las tres esposas, de sus hijos, en total, ocho personas, y se acuerdan, que fue, lo primero, que hizo Noé, en la cima, del monte Arará, juntó las piedras, la leña, y ofreció, un cordero, en agradecimiento a Dios, porque había cesado, el diluvio, porque les había, conservado la vida, y porque ahora, les daba el mandato, de que sus hijos, con sus esposas, se reprodujeran, y poblaran de nuevo, la tierra, y luego, continúa, la historia, y viene Abraham, y que ella ofrecía, Abraham, al señor, cordero, y luego, viene su hijo Isaac, que ella ofrecía, a Dios, cordero, y Jacob, que ella ofrecía, cordero, y los hijos de Jacob, que ofrecían, cordero, y luego, viene Moisés, y con Moisés, ya se funda el pueblo, se pacta la alianza, de los diez mandamientos, y ahí nace el sacerdocio, de la tribu de Leví, de la tribu de Aarón, y entonces Dios, le dice a Moisés, tu hermano, será el primer sumo sacerdote, y en torno a él, de la tribu de Leví, va a elegir, un grupo de sacerdotes, que le ayuden, para estar, permanentemente ofreciendo, sacrificios, de cordero, y por qué, tenían validez, los sacrificios, de los corderos, en el antiguo testamento, porque en esos corderos, a quien veía el padre, veía anticipadamente, el sacrificio, de su hijo, en el calvado, por eso, tenían validez, porque prefiguraban, la pasión, la muerte de Cristo, en la cruz, interesante, por eso, tenían validez, pero una vez, que se ha ofrecido, el único, definitivo, perfecto, sin mancha, cordero de Dios, hay necesidad, de seguir ofreciendo, corderos, ya no, porque ya se ofreció, Jesús, y su sacrificio, es perfecto, donde se perpetúa, el sacrificio, del cordero de Dios, en todas las eucaristías, porque la eucaristía, es un golgota, siempre presente, es una pasión, perenne, es un diluvio, de gracias y bendiciones, para toda la humanidad, ahí está lo vivo, la pasión, la muerte, la resurrección, de nuestro Señor, Jesucristo, en la eucaristía, está, los 33 años, 9 meses, de la vida, de Jesús, en la tierra, desde su encarnación, su nacimiento, su infancia, su adolescencia, su juventud, su vida adulta, su vida pública, pasión, muerte, resurrección, y ascensión al cielo, está todo el evangelio, en la sagrada, eucaristía, amén, amén, y donde está ahora, nuestro eterno, y sumo sacerdote, a la diestra del Padre, y que está haciendo ahí, intercediendo, y abogando, por la salvación, de todos los hombres, amén, amén, ahora dice el autor, verso 5, así también, Jesucristo, no se apropió, de la gloria, de ser sumo sacerdote, sino que se la convivió, el Padre Celestial, porque ese era el plan divino, Jesús tenía que venir al mundo a salvarnos, ser el oferente y la ofrenda, y ser constituido por Dios, sumo y eterno sacerdote, el Padre Celestial que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec, ¿a la manera de quién? ¿Y quién es Melquisedec? El sumo sacerdote del Altísimo, el sumo sacerdote del Altísimo, ¿y quién es el sumo sacerdote del Altísimo? ¿Quién es el sumo sacerdote del Altísimo? El sumo sacerdote del Altísimo, es Jesucristo, ¿y quién es Melquisedec? Melquisedec, es Cristo mismo, Melquisedec, en el Antiguo Testamento, es una prefigura de Jesucristo. Y Melquisedec, se le aparece a Abraham, ¿cuándo Abraham venía a vencer? A cuatro reyes enemigos, venía victorioso, iba llegando a Jerusalén, y le sale al encuentro Melquisedec. Apenas lo ve a Abraham, ¿y qué hizo? Se postró ante él, ¿por qué se postró ante él? Porque lo reconoció como Dios. Y luego Abraham, ¿qué le ofreció a Melquisedec? El diezmo de todas sus ganancias. ¿Y sólo a quién se le da el diezmo? A Dios, y Abraham se lo da a Melquisedec, que es Dios. Melquisedec es Jesucristo. ¿Qué significa el nombre de Melquisedec? Rey de justicia. Melquisedec tiene dos significados. Melquisedec significa Rey de justicia y de paz. Rey de justicia y de paz. ¿Y quién es el verdadero Rey de justicia y de paz? Esa aparición de Melquisedec, Abraham y Melquisedec bendice a Abraham y lo confirma y Abraham lo adora y le da el diezmo. Es una revelación anticipada de Jesucristo. Por eso a todos los peregrinos y muchos de ustedes que me han acompañado a Tierra Santa, cuando hacemos la Galilea, el río Jordán y ya venimos subiendo, ascendiendo a Jerusalén, la Ciudad Santa, los llevamos al bote Scopus. Y si los miradores del monte Scopus están llenos de peregrinos y autobuses, nos vamos al monte de los Olivos. Bajamos del autobús, hay unas graderías con unas vistas espectaculares de Jerusalén amurallada, donde todos los peregrinos nada más yo escucho el y empiezan a tomar fotos y por más que el guía y yo los convocamos, no hombre, están fascinados tomándose fotos. Y ya el guía y yo nos volteamos a ver, entendemos la emoción. Porque es tan impactante estar ahí. Y te sientes transportado. Y saber que estás parado en el monte de los Olivos, donde el Señor bajó en el burrito del domingo de Ramos, donde fue el lugar de la ascensión, ya estás pisando Tierra Santa allí, en Jerusalén. Y luego ya que los peregrinos se quedan extasiados y saciados del momento, los reunimos en la gradería, se les hace una explicación de lo que están viendo. Y los que me han acompañado no me dejan mentir. De pronto sacamos unas copitas de madera de olivo chiquitas, las colocamos ahí en las piedras y sacamos dos botellas de vino. Bien rico. Y las empezamos a llenar todas las copitas. Y luego de una bolsa sacamos pan pita, pan y vino. Porque eso mismo hizo Abraham y Melquisede en su encuentro y en su bendición celebraron con pan y vino. Y Melquisede, rey de Sanemí de Justicia, recibe a Abraham con este rito y con esta bendición. Y Abraham lo adora y le da el diezmo. Entonces es una costumbre que a dos peregrinos se les da el mismo recibimiento. Y ahí se recita el Shalom Israel, escucha Israel. Y luego a todos se les distribuyen las copitas, todos la levantamos, Lejaín, lo decimos en hebreo, ¿se acuerdan qué significa? Ya se les oye. Tienen que volver a ir. Sí. ¿Qué se dice? A ver, repitan. Lejaín. Lejaín. ¿Qué significa? Tienen que volver a ir. Es que esa ocasión estaba tan emocionado, doctor. Sí. Que nada más decían las palabras, pero no las grababan porque les ganaba la emoción. Sí, Y todos levantamos y luego brindamos y luego ya fraccionamos el pan y todos tomamos un pedacito de pan y vino y luego nos abrazamos porque hemos sido recibidos en la ciudad en la ciudad en la ciudad santa, Jerusalén, la ciudad eterna, la ciudad mesiánica, donde muere el Mesías, donde resucita el Mesías, nos felicitamos, nos damos la bienvenida. ¿Y quién nos está recibiendo? Melquisede. ¿Y quién es Melquisede? Nuestro amadísimo y salvador Jesucristo. Y luego ya empezamos a descender por el monte de los olivos, haciendo el mismo trayecto, la misma ruta, por donde Jesús bajó montado en el burrito el domingo de ranos. y luego llegamos a media montaña, donde hay una capillita que tiene la forma de lágrima, construida por el famoso italiano Antonio Barlucci. Y esa capillita que recibe el nombre de Dominus Flemit, que quiere decir el llanto del Señor. Es donde Jesús llora, por Jerusalén. Y luego seguimos descendiendo y llegamos a las faldas del monte de los olivos y es uno de los momentos más solemnes. Entramos al muerto del Jerusalén. Oramos entre los olivos, siempre los dejo ahí 45 minutos, nosotros solos, en oración hacemos la lectura y luego vamos a la roca de la agonía y ahí celebramos misa privada. ¿Sí o no? Sí. Qué dicha. sigamos pidiendo por la paz en tierra santa. Algo que se creía que duraría tres semanas. Cuando yo hablaba con mis amigos tanto judíos como palestinos, amigos entrañables, me decía no Pepe no te apures, yo tenía peregrinación en puerta, a lo sumo tres semanas y esto se resuelve. Y miren, ¿cuántos meses ya? Tres. Nosotros teníamos la peregrinación el 5 de noviembre, pero la cancelamos un mes y medio antes porque ya empezó la cosa mal. Vean todo lo que se ha pronunciado. Ya vamos a entrar a febrero en unos días más y las cosas no están bien. Qué triste. Moremos por la paz del mundo pero también por los franciscanos y todos los custodios que resguardan los lugares santos. Porque ustedes saben que los lugares santos se mantienen, se conservan gracias a las limosnas y a las ofrendas de los peregrinos de buena volumbre. Y desde que empezó este conflicto al peregrino las fronteras siguen cerradas en Israel. Están pasando mucha pobreza, mucha estrechez. Se paraliza todo. Todos están sufriendo y los franciscanos también piden apoyo. Todos los que viven del peregrinaje la situación está muy difícil porque muchas familias y muchos niños se empiezan a quedar sin comer porque esto se empieza a prolongar por meses. entonces han hecho tratados de paz pero pues el grupo jamás este grupo terrorista no respeta y no quiere deponer las armas y los misiles por eso se ha prolongado. Y otras cuestiones ustedes saben lo que ya la palabra de Dios nos dice la raíz de todos los males completen la frase la raíz de todos los males el amor al dinero ¿Dónde está eso en la Biblia? San Pablo a Timoteo la raíz de todos los males en el mundo y en la historia la raíz de todos los males el amor al dinero por dinero roban matan secuestran venden órganos tratan personas esclavizan las guerras son negocios los fármacos son negocios las industrias poderosas ¿verdad? la trata de personas la raíz de todos los males el amor al dinero y hasta lo vemos en las herencias entre familiares y hermanos se matan por herencias la raíz de todos los males el amor al dinero nunca lo olviden en la primera carta de San Pablo a Timoteo al final en la exhortación final que hace San Pablo da advertencias de los peligros de las riquezas y de los que se dejan guiar y llevar por la avaricia la codicia del querer poseer y tener el dinero del mundo y todo eso se da en la política en la farándula en el deporte corrompidísimo el deporte los sueldos exorbitantes de los deportistas de los boxeadores dicen no, no puede ser posible si o no les parece eso correcto la mala distribución de las riquezas por eso la raíz de todos los males es el amor al dinero el amor al dinero en los carteles de narcotraficantes en la droga el alcohol la prostitución la trata de personas venta de órganos de niños que desaparecen después de risa y venden los órganos el aborto un negocio redondo tratan las placentas y los fetos los procesan y sabemos donde en Suiza en Alemania en Francia en Inglaterra y las mejores industrias mundiales de cosmetología de placenta de niños abortados de las madres y los fetos nada se les permite por eso es su negocio redondo etc por mencionar algunas cosas simplemente en las familias tu propia familia con tus hijos con tus parientes la raíz de todos los males el amor al dinero los trabajos se pisotean unos a otros por mejores sueldos otros hasta se venden se prostituyen por dinero si o no por fama por poder por ascender el dinero cuantos fraudes cuantos robos cuanta corrupción vivimos en México y que es la corrupción su amor al dinero verdad esa búsqueda insaciable de dinero que lleva a guerras que lleva a tantas maldades en el mundo y si tú te fijas donde hay donde hay maldad que hay detrás un interés por el dinero negocios business la raíz de todos los males dice la palabra de Dios el amor al dinero eso nunca lo hubo una sociedad corrompida por el dinero verdad el deporte corrompido por el dinero la política corrompida por el dinero los medios de la farándula corrompidos por el dinero como el dinero corrompe y el Señor nos advirtió de los peligros de la codicia y la avaricia de las cosas de ese mundo bien ahora volvemos tenemos a Jesucristo tú eres sacerdote para siempre a la manera de quien capítulo 7 para completar la enseñanza este Melquisedec rey de Salem y sacerdote del Dios altísimo quien es Jesucristo salió al encuentro de Abraham cuando Abraham regresaba de vencer a los cuatro reyes enemigos y Melquisedec rey de Salem lo bendijo por eso se les ofrece esa ceremonia de bendición a todos los peregrinos que llegan a Jerusalén la ciudad santa que quiere decir Jerusalén ¿qué quiere decir Jerusalén? a ver aquí hay varios que han ido conmigo a Jerusalén Jerusalén mire ya están vendiéndose el jugo Jerusalén quiere decir la ciudad de la paz Salem Shalom por eso el saludo oficial es Shalom Shalom ¿qué quiere decir Shalom? la paz contigo la paz Shalom es el saludo oficial en Israel y de ahí viene la palabra Salem el quise rey de qué Salem rey de justicia y de paz y lo bendijo Abraham por su parte le dio el diezmo de todo Génesis 14 mil quise de cuyo nombre significa en primer lugar rey de justicia y luego rey de Salem es decir rey de paz y ese rey de justicia ese rey de paz es precisamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo se presenta sin padre ni madre ni antepasados no se conoce el comienzo ni el fin de su vida porque él es el alfa y el omega el principio y el fin de todas las cosas y así a semejanza del hijo de Dios de Jesucristo es sacerdote para siempre y ese sacerdote perpetuo es nuestro Señor Jesús entonces con estas palabras el autor del sermón está convenciendo a esos judíos desorientados que ya no es necesario estar bajo las órdenes de Caifás o del sumo sacerdote en turno porque ya tenemos un gran sumo y eterno sacerdote misericordioso que entró en el cielo y está a la derecha del padre abogando e intercediendo por todos nosotros amén y así él los iba convenciendo porque estaban desorientados y luego les hace una exhortación tres minutos sobre esto tendríamos mucho que decir estoy en el verso 11 del capítulo 5 pero es difícil de explicar porque ustedes se han hecho torpes para entender ¿ya escucharon? ¿les está hablando fuerte? porque ellos seguían cerrados entonces el autor los está zarandeando despierten por eso les dice se han hecho torpes para entender después de tanto tiempo ya deberían ser maestros maestros también va para todos ustedes después de tanto tiempo de estar bautizados después de una vida eucarística y sacramental ya deberían ser maestros ¿qué les parece? y empecemos por casa con nuestros hijos y nuestros nietos amén para no ser candil de la calle y os cuida de nuestros hogares después de tanto tiempo ya deberían ser maestros pero todavía tiene necesidad de que alguien les enseñe lo más elemental del mensaje divino pues resulta que tienen más necesidad de leche que de alimentos sólidos y es que todo el que aún se alimenta de leche no tiene experiencia de la doctrina que lleva a la salvación ya ya que es todavía como un niño pequeño ahora bien el alimento sólido es para los perfectos para los santos los que por la costumbre han aprendido a discernir entre el bien y el mal pero si todavía no tienen capacidad de discernimiento espiritual eso significa que muchos hermanos en la fe todavía son niños que se alimentan de la leche de los primeros rudimentos de nuestra fe cristiana y no son capaces de ir a realidades místicas más profundas pero es un proceso pero ustedes no se mortifiquen no es el caso de ustedes ustedes ya están estudiando la sagrada escritura y quiero que sepan que el estudio formal serio de la palabra de Dios es alimento sólido de acuerdo es alimento sólido y esto los lleva a la misión evangelizadora los compromete y continúa la exhortación por tanto demos por sabida la doctrina elemental sobre Cristo y ocupémonos de lo que es propio de los santos no vamos a insistir de nuevo en las verdades fundamentales a saber como la conversión de los pecados la fe en Dios la instrucción bautismal la imposición de las manos la resurrección de los muertos y el juicio eterno dice el autor de estas cosas ya no vamos a hablar porque todo esto es leche vamos a tratar cosas sólidas así que cada uno de ustedes examines revise su vida como está tu formación cristiana como está tu instrucción a estas alturas de tu vida ya le debiste haber dado en la Biblia dos tres vueltas completa ya le debiste haber dado dos tres vueltas al catecismo de San Juan Pablo segundo a muchos documentos conciliares y a muchos libros y biografías de santos si no estamos al comienzo de un año para que programen buena lectura si no han terminado de leer el catecismo de la iglesia católica que nos dejó ese bello convendio San Juan Pablo segundo devóralo es de suma importancia amén y si no has terminado de leer la Biblia ya que no termine en dos mil veinticuatro sin que la hayas terminado de leer toda fíjense ustedes conocen a L el coordinador de la cafetería de Editorial Cerro él en una ocasión ya ven que a veces se mete en una ocasión él se metió y yo estaba hablando de la importancia de leer la Biblia en un año cuando yo terminé la clase me dijo maestro me da un minuto me senté con él y me dice apenas entré al salón y salí cuando usted dijo eso ahoga de cuenta que fue una flecha y me di cuenta que como católico a mis veintitantos años soy un ignorante de la Biblia nunca en mi vida he leído la Biblia es más ni siquiera tengo Biblia dice y yo como joven estudiante trabajador pues sé la realidad de todos los jóvenes y si al menos yo no conozco ninguno de mis amigos de la edad que haya leído la Biblia ¿qué puedo hacer? ¿me puede ayudar? ¿me puede guiar? sí lo primero que vamos a hacer es regalarte una Biblia no, ¿cómo cree? yo la compro le dije no, yo te la borré voy a ser tu padrino pues ya fui y saqué de mi cacuela providencialmente traía dos Biblias nuevecitas ya fui por una y se la regalé no la podía creer y me dice ¿y ahora cuál es el ABC? ya le di la hojita de registro de lectura le dije vas a empezar en este orden y cada semana que vengo le pregunto ¿cómo va tu lectura? y me dice ya voy en tal libro dice no, dice de lo que me había perdido es tan emocionante dice ¿qué va a faltar? dice si tengo alguna duda ¿me puede atender? claro esto es una libreta nota y en un ratito en unos minutos platicamos y seguido me gusta y me dice me asaltó esta duda y ahora esta y ahora esta y ahora que estoy leyendo mis amigos me preguntan que por qué traigo ese libro y le digo estoy cumpliendo mi tarea entonces vean que este joven está motivando y tú ¿cuándo vas a motivar a tus hijos a que le hagan cuando les vas a dar la hojita de registro de lectura ¿cuándo vas a hacer que inicie su lectura bíblica tus nietos? los hijos de tus hijos ¿cuándo vas a motivar a que tus hermanos o tus parientes inicie su lectura bíblica? simplemente pregúntate hasta esta etapa de tu vida por tu causa por ti ¿a cuántos has hecho iniciar su lectura bíblica? ¿a cuántos has motivado a la lectura bíblica? ¿nos puedes contar? ¿cuántos por tu testimonio están estudiando la biblia? están leyendo la biblia y tú platicas con ellos y les supervisas así que manos a la obra si todos los católicos tuviéramos ese celo apostólico no habría tanta ignorancia en la fe vean como el autor dice no voy a hablar ya de estas verdades que se supone que ustedes ya se la saben así y vean la lista no vamos a hablar sobre estas verdades fundamentales a saber la conversión la fe en Dios la instrucción bautismal la imposición de las manos la resurrección de los muertos y el juicio eterno la parucía de estas cosas ya no vamos a hablar el autor dice ya ve mucho de esto ahora vamos a ir a cosas más sólidas interesante para que se den cuenta en la fe cristiana siempre tenemos que ir avanzando ¿amén? amén y ustedes hacen muy bien en venir a estudiar cada ocho días la Biblia pero deben continuar su estudio en casa y su lectura y con sus hijos en familia se aprende mucho en familia yo tengo establecido los viernes los viernes es cuando nos reunimos como los viernes tengo otra escuela bíblica ahí se junta mi familia y también tus papás entonces ahí aprovechamos y así ustedes deben aprovechar FIA TV y si ya tienen ahí 240 clases de Biblia aprovechen úsenlas como motor de arranque reúnan a la familia les ponen un videíto y luego ya ustedes empiezan ahí su lectura y su explicación cada ocho días ponen otro videíto y ahí van avanzando y así verán como todos se van impregnando de la palabra de Dios y harás mucho bien ¿les gusta? sí que el Espíritu Santo nos ayude en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Señor Jesús verdaderamente Tú eres nuestro único verdadero eterno y sumo sacerdote compasivo y misericordioso que estás a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros porque nos tiene reservado un lugar en la Patria Celestial donde un día no muy lejano estaremos contigo y con todos nuestros seres queridos por toda la eternidad invitamos a que sigas al maestro dale clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video después pulsa la campana para recibir nuestras noticias conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV acércate a la palabra de Dios soy el maestro Pepe González